¿Qué tal amigos míos? Saludos para todos ustedes. El zapato que voy a hacer en esta ocasión es el Nike Daybreak. Sí, así se lee, se escribe Daybreak, pero creo que se lee Daybreak. Aquí les dejo la muestra para que lo vean. Este zapato me hicieron el comentario y pues decidí buscarlo, me gustó y por eso lo vamos a hacer en esta ocasión. Así que de antemano les comento que si quieren la máquina de coser suela, los moldes, el curso y las hormas deportivas para hacer cualquier estilo de zapato deportivo, abajo en la descripción queda el contacto para las máquinas, los moldes y el curso y hay otro contacto que ahí dice adquiere tus hormas aquí o compra tus hormas aquí. Ahí queda el correo y el contacto para que puedan comprar las hormas deportivas y cualquier cantidad de hormas. Ahora sí, sin nada más que agregar, vamos con el video. Aquí tengo los moldes del Nike y pues aquí están todas las piecitas. Lo voy a hacer en una lona que compré, compré esta lona para hacer la parte de tela porque va aparte en tela y la parte negra la voy a hacer con un retazo de cuero que me sobró de unos zapatos que hice hace tiempo. ¿Listo? Entonces lo vamos a hacer en lona y en cuero. ¡Gracias! 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 Y ahí están las piezas cortadas de el Nike Daybreak. ¿Listo? Ahí están espumas, forros, las lonas porque esto es diferente Esto es una especie de tela, es una lona Y encima de esto he armado casi todo el resto de piezas que las corté en cuero Y eso fue todo por este videito, el corte de la Nike Daybreak Ahí está completica, los espero en el video del armado Recuerden, nunca he dicho esto pero creo que se los quiero decir ahora Si les gusta el contenido creado en este canal, compártanlo con quien más puedan Así pues tengo más chance de seguir creando contenido La intención es poder hacer un chorro de estilos Y mostrar lo que se puede hacer de forma artesanal Ahora sí, sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo video